Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, espero que estén súper bien Yo estoy aquí en mi casa hoy día, disfrutando el fin de semana largo Y les pongo a aprovechar de grabar este video, que me lo habían pedido bastante Me habían pedido un What's in my bag, o que hay en mi cartera, nuevo, o actualizado, no sé qué Yo la verdad es que no tengo ninguna cosa como nueva que mostrarle que anda traiendo en mi cartera Porque la verdad es que siento que sería un poquito aburrido mostrarle de nuevo lo mismo Y que tampoco ando con tantas cosas en la cartera Pero me llegó un regalito y además es algo que ando utilizando ahora, actualmente Que estoy haciendo en mi práctica profesional Entonces les voy a mostrar hoy día que ando trayendo en mi mochila de la práctica Les voy a mostrar al tiro, hoy que está súper pesada Mi mochila de la práctica que llevo, que es esta Espero que se esté viendo bien en la cámara, pero en realidad yo se la había mostrado en un vlog anterior Y también obviamente lo he mostrado en Instagram Si se ve naranja, no es naranja, es fucsia Y tiene acá atrás como el detalle de la marca, que es el diseñador Romero Brito Este es un diseñador brasileño Y esta me la mandó la tienda Blues en Instagram También les voy a dejar obviamente toda la información en la cajita de info abajo Valga la redundancia Y su Facebook y su Instagram donde ustedes pueden ir y comentar y preguntar Y resolver todas sus dudas O si están interesadas en conseguir una de estas mochilas También hay bolso, también hay chaquetas Son todas de diseño de autor Y las mandan gratis, si no me equivoco Cuando tú la compres Así que esta es la mochila de ahí Como les mostré, tiene un bolsillo grande Que es donde caben todas las cosas, es bastante anchita Aquí tiene dos bolsillos a los lados Como para poner botellas de agua Un bolsillo pequeño Y acá adelante tiene otro bolsillo chico Y tiene los tirantes, que también son como de cuarina Y la tela es bastante extraña Yo nunca supe de qué es Pero siento que es como de nylon grueso Que pareciera ser de esto como resistente al agua No estoy segura Pero es genial Es gruesa Y a pesar de que yo la llevo con harto peso No se han resentido las costuras Se ven todas súper bien hechas Muy afirmada Tiene también una manillita acá arriba Para llevarlas de la mano Y la base también tiene cuerito Acá abajo Así que está bastante reforzada Y bien hecha Lo que también me gusta es esta parte Donde queda bien puesto ahí el tirante Lo que sobra Así que tiene como una hebilla Así que bien La voy a abrir el bolsillo de adelante primero Rápidamente Antes de que se me haga la noche Porque este es el segundo vídeo que grabo junto Y lo que sale primero Tengo un lápiz Que es un lápiz de la universidad donde yo estudio Universidad de las Américas Lo ando yendo ahí de rápida Porque uno siempre hay que anotarse antes O sea no antes Sino que al llegar y al salir Para anotar las horas que uno cumple Ahí dentro del centro de práctica Así que lo ando trayendo así como a mano Para que no lo anotemos Ando trayendo mi llavero Que tengo las mismas llaves del vídeo anterior Que hay en mi cartera Un llavero de Batman Tengo una piedrita que me trajo mi mamá Del norte si no me equivoco Y ando trayendo un pompón Que este lo saqué de una cartera Y lo pasé a llevar aquí Porque siento que de esta manera Encuentro más fácil las llaves Ando con confort Un pedacito Porque este me lo dio el Seba Cuando no necesite un día Ando con un labial Por si acaso Que es un labial bien nude Bien piola Para andar trayéndolo en la práctica Este es de Maybelline De estos mate Color Sensational Creo Que se llaman El 60 Uno muy conocido Puff of Spice Y es mate Es un rosadito Que yo siento que a mí Se me ve distinto A como se lo han visto A otras personas Pero yo estoy súper contenta Con este a gusto Me gusta como se ve Perdónen si voy muy rápido Pero es que No quiero que se me haga a la noche Tengo un pendrive Que es uno que parece De Duracell Parece una pila Me lo dio mi papá Es de 4GB Y aquí ando trayendo cosas Planificaciones Cosas que tengo que ver A la rápida Ando trayendo un espejo De estos así Bonitos Súper bonitos Este me lo regaló Una compañera de U Para una vez Para mi cumpleaños Así que es muy lindo La Solange Ando trayendo Lo último que me sale Es mi Mao Uf Que está prendido Es un Mao De esto inalámbrico Es de Hello Kitty Y obviamente Son las pilas Ahí va la pila Y aquí está Como el sensor Que también se pone USB Al computador Así que eso Ando trayendo aquí En el bolsillo De Adela A veces también Probablemente Hecho ahí dentro En ese mismo bolsillo El cargador de celular Cosas así Como aquí Cosas necesito A la rápida Obviamente El celular No lo he hecho ahí Pero Cosas Audifondos También los meto ahí Siempre En los bolsillos De al lado No tengo nada Tengo un Una cosa De promoción O flyer Que me dieron Un día Cuando estaba Por ahí Saliendo Y ahora Voy a abrir El bolsillo Grande De adentro Voy a empezar A meter la mano Ah por si acaso Tiene un bolsillo Para el computador Que está aquí abajo En el fondo Típico Donde uno mete El computador Y además Adelante En la parte de aquí La boca adelante Tiene dos bolsillos Chicos Como del celular Y un espejo O algo Para meter ahí Yo a veces Meto el celular Lo primero que saco Es este Mo Para café Que es lo que Prende líder No sé de qué marca es Cool year Si no me equivoco Sí Y es para Bebidas calientes Y frías Y sí Y dice Don't hesitate To cafeinate Qué rico O sea como No dudes En cafeinarte Necesito Cafeinarme En las mañanas Porque el colegio Es muy helado Así que necesito Tomarme un café Así que allá Hay agüita Y no se puede hacer café Así que lo ando trayendo acá También dice Fill up my cup O sea Rellena mi vaso Y eso es lo que hago Con cafecito Y tiene ahí La tapita Es todo de plástico En realidad No tiene ninguna ciencia Adentro Pero para el momento Funciona súper bien Cierra ahí bien Y además Tiene la boquilla Aquí adelante Como con gomita Así que previene La caída Que se chorree O algo así Así que Está bien bueno Con ese vaso Starbucks Pero mucho más barato Creo que este me costó Como en 1990 O por ahí A pepe En el líder Lo otro que me sale Es mi Libretita Que no es muy académica Como me dice el Seba Pero me la regaló Mi mamá Para la edad Así que Aquí tengo En realidad Anotado De todo tipo de cosas Tiene ahí Tiene ahí como una hoja negra Y las demás Son hojas Con líneas Pero aquí Ay se me anda Gallando Un papel Pero aquí Noto cosas rápidas O noto cosas De la práctica Del ramo de práctica En la U Cosas así También de tesis Y como se me vaya Ocurriendo cosas Van anotándose Ahí Así que Esta es como una Libreta De todo Pero así que La ando Allando por todos lados Cuando a veces Cambio la cartera No sé si voy a la U Y no llevo todas estas cosas Me llevo la libreta Ando con un estuche Que este es mi estuche Normal de la vida Que lo tengo Hace mucho tiempo Está muy ordinario Y sucio Como un mapa Y también lo mostré En un que hay En mi cartera Antiguo Que tengo Muy pocas cosas Una goma Un corrector Un corrector Muy ordinario Cosas que no son De universitaria Ni de profesora Mejor dicho Pero No tenía más El más barato Tengo la piamina Tengo otro pendrive Que es el de un giga solamente Un lápiz rojo Para ponerle rojo A los alumnos No se portan mal Y Un Sharpie Negro Y eso Así como muy rápido La piamina también Para escribir En el libro de clases Tengo otro estuche Aparte de ese Que es como Que yo decía Mi estuche de profes Pero en realidad Le quedan muy pocas cosas Pero aquí ando Con plumones Plumones de pizarra Tengo uno rojo Y uno azul Tenía uno negro Se me perdió Tenía el verde Que lo debe tener Al Seba Que se lo parté El otro día Pero este es como Un estuche de profesor Y llevo así como A la sala Ando también con Obviamente La capa O delantal blanco O como quieran decirles Que está un poco Ordinario y arrugado Que tengo ahí Bordado con mi nombre Y el nombre De la U El logo De la U Mejor dicho Este lo tengo Desde que hice La otra práctica Siempre he usado El mismo Es de la Esta marca Blanca Nieves Que es muy Conocida Para hacer Mandarse Delantal Y todas esas cosas Está ya 14 Porque Son como grandotes Los que ellos venden Así que Este es el que me quedó Bueno A mí Ando con Mi bote de almuerzo Que metí esto Como para Obviamente Para mostrárselo Pero no Ando con la comida Aquí ahora Esta bolsita La he tenido Desde hace mucho tiempo Y siempre la he llevado Para almorzar A todos lados Llevo este Cositos de almuerzo Está muy Ordinaria Y sucia Lo lamento Lo siento Que vergüenza Pero la verdad Es que es como La única que tengo Y siempre la ocupo Entonces Siempre he ocupado La misma Y aquí yo meto Mis potes de almuerzo Que normalmente Son estas cosas Por ejemplo Tengo este mismo Dos veces Entonces llevo Uno este de almuerzo Y el otro de la ensalada Y meto también Una No sé Toalla nova Cubierto Y sería Y aquí llevo Mis almuerzos Creo que igual Ya necesito comprarme Uno más grande Y también Para poder lavarlo Este me gusta Comprar esos Top bag De Tengo ganas De comprarme Esos top bag De ¿Cómo se llama? Casa idea Que hay unos Bien lindos Y son más grandecitos Y para poder Llevar más cosas Porque siempre ando Con barrita de cereal O queque O un pan De repente Palabra de tomar Desayuno Y no Aquí solamente Me caben dos potes Entonces ando Como muchas cosas Además Aparte En la cartera O sea En la mochila Entonces ya Como que se viene A llenar mucho Al fondo Tengo este Que es mi cargador Del computador Muy fácil Nada Ninguna otra ciencia Y Tengo una boleta De líder Que una vez Pasamos a comprar Que ahí Hay un supermercado Y a fondo En el fondo Acá En el compartimento Del computador Ando con Mi computador Obviamente Que es mi computador Es un netbook Está aquí adentro También yo se lo he mostrado En otros videos Ahí está Es blanquito Es Samsung Y le tengo Este Funda De Hello Kitty Que siempre la he tenido En mi práctica anterior También ya andaba Con el computador Y con esta misma cosa Y los niños O los alumnos Me decían Pero a usted le gusta El rosado Su color favorito Me molestaba Y ahora tengo Hasta el mouse De Hello Kitty Pero Me gusta No es que sea fanática Del rosado Pero ese me gusta Y lo otro Que estoy trayendo Es un montón de guías Y cosas De profesora Que son para Ya les tengo Listas para Cuando me toque Hacer clases Próximamente Así que Eso Y esto lo meto También aquí Ando con otros papeles Que no sé Que son Ah Unas expresiones Que salieron fallidas Pero ando Con estas cositas Aquí Y las voy a volver A meter Pero eso Es todo Lo que hay En mi mochila De la práctica Por si acaso Y ahí está Muy linda Mi mochila Muy Segura Siento que no se va a romper Siento que me va a durar Mucho tiempo Y de buena calidad Como les decía Buenas costuras Todo Totalmente recomendada Si a ustedes les gusta O Les tenían la duda Por si acaso Que la habían visto En Instagram Como les digo Toda la información Va a estar ahí abajo En la cajita de info Así que Muchas gracias También a la tienda Por mandármela Creo que a la Katy Del canal Katerin Le mandaron el bolso Así que ahí Pueden consultar con ella Si es que le gusta el bolso Que es como una batea Un topball gigante Que es mucho más grande También y creo que viene Con un Un estuchito Más o menos Como el deporte de este Que se pone como llave Así que Ese ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Espero que se hayan entretenido Como siempre les digo También abajo En la cajita de info La información Y también Mis redes sociales Que me pueden contactar Al mail A la página de Facebook Al Twitter Al Facebook Ya lo dije Y a Instagram Obviamente Que soy full Instagram lover Y también Me pueden ver Que a veces hago en vivo Así que Me despido Y nos vemos En un próximo video Chao